Me rompiste el corazón, no dejaste casi nada, me quitaste la ilusión, te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí, en los cajones de la casa, para ver si un día al fin, nos miramos a la cara Solo una foto tuya, necesito y nada más, para irme a la calle, para irte a buscar Amor, amor, dime dónde estás, amor, amor, regresa ya Solo una foto tuya, necesito y nada más, para irme a la calle, para irte a buscar Amor, amor, dime dónde estás Amor, amor, dime dónde estás Amor, amor, regresa ya Vivir amándote tanto, que te encuentres tan distante, regresa ya Estaba cerca, y ahora no puedo encontrarte, amor, amor, no vuelvo loco, solo con tu foto, regresa ya Hasta el sentido pierdo, solo tengo tus recuerdos, amor, amor, tú te llevaste mi esperanza, el corazón y la vida, regresa ya Solo espero de ti, que regreses enseguida Música 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 Te busco en cada rincón, que queda en mi corazón, regresa ya Aunque tú te quieras ir, siempre estás ahí, sí Amor, 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 te amo como eres, simplemente con lo opuesto, regresa ya Sé que tú también me quieres escondidas y defecto, amor, 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 y ahora voy por ahí, desesperado, regresa ya Para ver si un día al fin, tú regresas a mi lado Música 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 Música